Ha ganado Atlético Bucaramanga, es líder del torneo, es líder del torneo Atlético Bucaramanga queda una cuenta pendiente de parte de la hinchada del conjunto de Lopardo aún no vemos el estadio como lo queremos ver, lleno este es el canal de YouTube que se llama Armando Araque ustedes simplemente digitan así, ahí en YouTube le dan Armando Araque, le dan suscribirse y listo eso no les va a generar ningún cobro y si nos ayudan a estar siempre pendientes del conjunto Atlético Bucaramanga y próximamente de la selección colombiana del fútbol que estará en la Copa América 2024 Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? un abrazo para todos, felices, felices y con miras a lo que queda de Semana Santa seguramente muchos en diferentes partes del mundo muchos en diferentes partes del país han tomado rumbo y decía yo ahora en la introducción que es que realmente uno quiere ver una mejor fiesta un mejor ángulo de este estadio departamental que hayan mejores planos, que hayan mejores fotos que tomar el equipo lo merece hoy el líder de la liga de play quizás con algunos partidos regulares con mucho por mejorar con algunas cosas por qué entregar y por qué revisar pero Atlético Bucaramanga hoy hizo un partido como gran parte de lo que ha hecho en el torneo un partido controladito más allá de que haya tenido mayor porcentaje por momentos águilas eso no quiere decir que el control lo tenga el equipo visitante o el equipo rival simplemente se le entrega no por tener la pelota se tiene el control del partido porque llegaba un momento en que ya Bucaramanga parqueaba bien sus hombres y no los dejaba avanzar así que creo que Bucaramanga ha hecho partidos correctos en esta oportunidad ganables en puntos que ha sido lo importante sea uno o sean tres que hoy lo tienen con 26 puntos 11 goles a favor y líder del torneo con 12 partidos invictos 12 partidos invictos creo que es la mejor presentación que ha tenido Atlético Bucaramanga en cuanto a torneos cortos ahora habrá que ir por los torneos largos que me parece que está bastante largo porque está algo así entre 23 y 25 partidos queremos ver el estadio mucho más lleno tuvimos la oportunidad hoy de hablar con el gobernador de Santander quiere hablar con el dueño del Bucaramanga a ver qué posibilidad, qué se puede hacer para que realmente el escenario de los santandereanos de cerca de 23 mil personas porque después de las adecuaciones que se hizo en Chichetería eso perdió, tuvo algunas bajas en el tema de de que quepa gente de esas 25 mil bajó a 23 mil algo entonces veremos a ver si esa charla se da gobernador tiene la disposición lo noto con la disposición vaya usted a saber también de pronto qué querrá pero esperemos que por lo menos con la disposición se pueda llegar a un arreglo con el dueño del conjunto Atlético Bucaramanga que hoy también tuvimos la posibilidad al menos de saludarlo no es fácil, es un tipo noble es un tipo que que se achanta ante las cámaras ante los medios digámoslo así nos atendió de muy buena manera no hablamos mucho pero de todas maneras es un hombre que que denota nobleza y humildad y por eso ha cometido muchos errores ha cometido muchos errores una cantidad de errores y ha venido aprendiendo y este año deja la sensación de que las cosas son diferentes dijeron en algún momento vamos a hacer cosas diferentes y creo lo están haciendo desde la pretemporada y todo eso hay que aplaudirlo en Atlético Bucaramanga en deuda en deuda la afición sin duda la generación de la primera anotación el penal de Daniel Mosquera un hombre de mucho sacrificio en el punto en 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 ataque porque siempre le toca velar con la mafia y siempre le ponen tipos corpulentos para que le peguen para que le hablen para que lo empujen en esta oportunidad un gran pase al Deir Gutiérrez desde ahí nace la jugada de Atlético Bucaramanga pase filtrado bien la lucha Daniel Mosquera y no le queda otra al defensor central o al volante recuperación de de águilas que hacerle la zancadilla para que caiga hubo revisión y por eso ahí también voy con el siguiente detalle de Fabián Zambuesa que anda en un excelente nivel con Atlético Bucaramanga les decía yo en alguna oportunidad ese partido acá en el Alfonso López ante Real Santander le ayudó realmente mucho a Fabián Zambuesa a soltarse a jugar de primera intención a tener la pelota a hacer tacos a pisarla a jugar con borde interno con borde externo en ese partido siento yo que él se liberó de algunos bloqueos que podía tener también con sus compañeros y demás ahora cerca de 5 minutos revisando esa jugada los centrales hablándole el arquero hablándole o sea ahí demuestra la experiencia la jerarquía que tiene un jugador y ahí lo demostró bien Fabián Zambuesa quiero rescatar y destacar también el partido de Kevin Cuesta lamentablemente sale lesionado me parece que estaba haciendo un buen papel y quiero incrementarlo aún más meterle unas moneditas de más porque encontró Águilas Doradas o encontró no porque se estrelló se estrelló con Kevin Cuesta veía en Kevin Cuesta la parte débil de Atlético Bucaramanga porque al no estar Robert Herrera que creo presentó unos inconvenientes físicos ya después confirmaremos el tema ante la no presencia de Carlos Senado pues el quinto central era Kevin Cuesta y al no estar de titular ninguno de los dos anteriores pues seguramente Águilas dijo ataquemos ese lado y se estrellaron de muy buena manera con un central que hizo coberturas que fue solidario con sus compañeros y que estuvo bien y se comportó bien en defensa lamentablemente sale lesionado inclusive creo que aguantó un poquito más la adrenalina hizo que pudiesen aguantar un poquito más y que pudiese jugar porque cuando uno está caliente pues de pronto uno soporta algunos golpes y por eso las lesiones a veces vienen después por eso a veces las lesiones a veces llegan al día siguiente cuando ya se hace ecografía radiografía y otros estudios más que se hacen precisamente para eso quiero rescatar también el tema de Alair Quintana dos pelotas en el primer tiempo una sobre el minuto 20 y otra en el minuto 46 donde salva de muy buena manera y es ahí donde nace otra jugada de una transición rápida de Fabián Zambuesa con Joder Micolta la recuerdan ustedes el taco el taco que le mete Fabián Zambuesa Joder Micolta roba la línea saca un remate y muy bien por José Contreras que la sacó bastante bien con la mano izquierda lo que no me gustó de José Contreras fue cuando quiso levantar a Carlos Romagna como si fuese un borracho como si lo fueran sacar de la casa ese borracho que va a la casa de uno sin ser invitado y se toma todo y pues uno lo levanta y lo saca pata como sea pero no me gustó esa actitud porque al fin y al cabo son profesionales ahora lo podría entender porque Águilas Doradas no ganando hoy le queda muy difícil el tema de la clasificación creo yo que pondría bien duda de los 8 clasificados el tema de Independiente Medellín y no sé si de pronto América se pueda colar en esta fiesta de los 8 pero creo que Bucaramanga prácticamente está listo y me imagino la gente feliz viajando a Pereira pero muchos buses a Pereira y pocos buses hacia la 30 o hacia la 14 de Alfonso López ¿qué pasa muchachos? vamos a acompañar un poco más en esa posibilidad tomó el control Águilas en el segundo tiempo se jugó ese riesgo Atlético Bucaramanga digo se jugó ese riesgo porque les decía yo ahora no por tener la pelota tenían el control del partido pero se toman riesgos ya darle tanto el control la posesión de la pelota perdón en cualquier momento podría llegar una jugada que le diera el empate a Águilas y la idea hoy era los 3 puntos vernos arriba como nos estamos viendo líderes del torneo y llegar con aire en la camiseta el próximo domingo a la ciudad de Pereira partidazo ahora bueno no sé si partidazo creo yo que va a ser un partido para irritar al rival de esos partidos que vamos a querer que pasen parecido al de Tolima parecido al de Atlético Nacional esos partidos que irritan al rival pero Bucaramanga va a ir seguramente por su punto ahora vamos a ver qué jugadores se logran recuperar si el tema de Leonardo Flores hoy estuvo convocado pero después desconvocado de los dos jugadores porque normalmente Bucaramanga ya tiene 20 jugadores son 18 los que llevan finalmente al banco de suplentes pero va a ser llamado de 20 por si acas por si acas por si puede hacer algo Córdoba y Estefano Arango aún le falta ojalá ojalá se dé lo que yo he venido diciendo ojalá se dé porque es en beneficio de Bucaramanga no porque lo diga yo sino simplemente ojalá puedan tomar esa curva ascendente sacudirse en finales tienen un mes el último partido de la final se va a jugar 18, 19, 20 de abril dependiendo el calendario dependiendo la última fecha cuando se va a jugar seguramente el domingo porque habrá algunos desempates o no sé si ya los que estén grandes se vayan a quedar de esa manera termina también la racha ante Águilas hace 5 partidos no se le podía ganar 2 en condición de local 3 en condición de visita continúa la racha Atlético Bucaramanga se aleja un rival directo y bueno todos contentos hoy a dormir felices y no solamente piensen en salir a festejar no solamente piensen en salir a vacaciones durante el fin de semana guarden algo de platica para el próximo sábado cuando se juegue a las 6 y 10 de la tarde ante el Deportivo Cali el equipo merece una inversión y la inversión de cada uno en el bolsillo el porcentaje que se ha bajado en el precio de la boletería está bueno está bueno bien como siempre aquí les dejo para que se suscriban simplemente speechan cliquean pulsan listo ahí quedan suscritos no les va a generar ningún costo seguro guarden este video si no después me cobran a mí todo bien todo bien y si me ayudan a estar pendientes del conjunto de Leopardo y por acá les dejo también las declaraciones al final del partido y la rueda de prensa un abrazo para todos hay buenas sensaciones sé que usted también las tiene chao